Yo tengo... yo estoy cansado de levantar a las 6 de la mañana No, amigo, muy temprano Yo a las 11 menos cuarto ¿Terminás la partida y te dormís? Eh, no, tengo que hacer otra cosa primero Pero quería jugar con usted, tenía más ganas de jugar con usted que otra cosa Qué lindo Rafa, qué pasó, qué pasó Se lo están culiando Tranqui, tranqui Corre, ide, no Corre Tú sos un cornudo, Michelle Michelle Tú sos un cornudo, Michelle Michelle, me diste la primera sangre, muy bien, papá Michelle, saludos Siempre confié en vos, papá Un pro Bajalo, dale la segunda sangre La segunda La segunda Papá, siempre confié en este team Vamos por la tercera Vamos por la tercera, vamos, vamos Wow Arre Ya está Qué cagazo Salud 3 Me gane el mundial Qué cagazo, boludo La final latinoamericana Ticana Ah, mentira Me voy a quedar Te voy a hacer leesh como corresponde Qué grande Chon, 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 chon Uh, se ve que le hay Vení directamente a línea Gang level Chu No, a Michelle A mí me dice Ah, Michelle Y tiene sentido, es el soporte, ¿no? Sí, pero te quería ir a hacerle un leesh medio raro No, no iba a hacer nada ¿Qué leesh? Ya terminé, boludo Ya terminó hace media hora ¿Cuál leesh? ¿Qué me querés leeshar? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No quiere meter el gancho, Michel? No, al revés, él ni se ha gastado aquí Uy, la cagué Perdón, Michel, vas a tener que aguantarme un segundo, ¿eh? Dame las cargas, Michel Vamos a hacerle ¿Vos estás seguro de lo que querés hacer, Capo? Capo, soy cinturón negro ¿Esto puede salir mal? Sí, 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 pero yo soy Bronze V Soy cinturón negro en League of Legends League of Legends de LOL ¿Te puedes contar de que estás disfrazada? Sí, mira, te comento Este es un juego llamado Legend de LOL ¿Listo, listo, 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 ya me recuperé, tranquilo Ah, me alegra, me alegra Quería eso nada más Solo querías amor, Capo Mirá, 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 mirá No lo asustes, estúpido Estúpido, no lo asustes Capo Créeme que era muy mala Era muy mala Yo lo había olido, salud 3 Igual no tiene nada la vaina Pero, está bien Mirá, 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 mirá Quiero la revancha, quiero la revancha Quiero la revancha Quiero la revancha Nada, nada, ni en pedo, ni en pedo Ni en pedo, ni en pedo, la dejo ahí, Michel Ah, viste, hijo de puta que era mala No, no, ahora sí es mala Antes, bueno, antes también Ahí viene esa ari, media rancia Porque la revan, me parece Creería que la revan Hice, hice el besto baiteo Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí viene, Michel, flash No llego, no tengo flash Ah, no tenés flash Yo le puedo dar la vueltita, eh Michel, preparate, preparate ese gancho Ya estoy preparando No tengo mucho miedo El focus tiene que ser de ahí, sí o sí, eh Sí, 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 sí Oh, pero con cuidado que no tengo la W todavía No tengo la W todavía Buena, chavalín No me morí Oh, lo que juego Ah, pa, me voy a mi casa, chaval Listo, limpia esto, y nos vamos Viste como me lancé así con poca vida Todo salvaje Como corresponde, confiando en tus compañeros Totalmente ¿Hiciste otra forma de jugar? Si lo hay, no quiero saberlo ¿Hay algo más esponjoso que una nube? Si lo hay, no quiero enterarme, carnal Tengo tres kills Si juegan conmigo, capaz Capaz sales Me encantaría no jugar con vos Pero soy tu soporte, o sea, tengo que jugar con vos Capaz la gano Estaría bueno ganarla, ¿no? Sería lo ideal, ¿no? Estaría interesante, sí, sí Pasa que Varus no es de los campeones que tengo Que es de mis más potentes, ¿entendés? Pero estás fuertísimo Es más, en realidad saque Varus por sacarlo Porque yo no sacaría a Varus contra un Garen O sea, sí lo engancho con la ulti, pero ¿por qué usaría mi ulti en un Garen? Apenas lo enganche Se le va el efecto del CC y se va corriendo Che, 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 Chell Si te paras ahí no puedo frisear, ¿eh? Porque los súbditos te pegan a vos Bueno, tenemos un gran de viento No lo voy a matar No lo voy a matar Tengo honor Tengo honor Sí, sí, sí Tengo honor Ese es el respeto de nadie El honor dura 5 segundos Ya, si dura más de 5 segundos Ya no hay desconexión Ya, está baiteando Mira esto Mira esto Mira esto Un súbdito a más y soy 6 Espera, espera Un monje ciego tiene paciencia Un monje ciego no tiene visión XD Igual para mí, según el lore del LoL Lee Sin es como medio estúpido Porque... ¿Por? Se quedó ciego a propósito Se sacó los ojos, wey Pero es un monje jablín, papá, saludos Bueno, pero si te quitás la visión Se mejoran los otros sentidos Es que tu patada pega más fuerte Me parece... Me parece... Como la patada de... De cierto Cierta persona de... Que tiene algo de más Vení dale, Michele, dale Estrale, Michele, estrale ¡Vale, estrale! ¡Vale! ¡Gané! ¡Oh! Les voy a explicar el chiste Porque sé que muchos no lo van a entender Se dice... Un chiste medio oscuro La torre La torre ¿Hablé, Pablo? Torre, sí, torre Está buena la torre No, 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 salí, salí Te explico el chiste Se dice que pega más fuerte Que patada de mogólico Porque se dice que... La gente con... Rheumosoma de... De más o de menos O de menos O de menos No mide su fuerza Y por lo tanto te pega más fuerte De lo que debería... Legalmente posible pegar, digamos ¿Por qué era legal, no? Técnicamente todos los humanos Tenemos como una... Una cierta resistencia al dolor Que digamos que cuando vos llegas a un límite Tu cuerpo frena esa fuerza Para que no te lastimes ¡Michel agarralo! Hola 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 ¿Todo bien? No, Monji Shaolin Soy ciego pero no, boludo Tranqui Uh, la trade hardeada que se va a comer Nico, ¿podemos ver? Sí Te juro que te va a encantar, boludo Te va a encantar Sabes que hasta tenemos tele y todo Cuando ya... ¡Waah! Ya está, ganamos Te dejo la kill porque sos buena pero... No, pero... Me la roba mi piel La habia tirado un límite Se la roba un ser superior Capaz Exactamente Como sea Ya, amigo, disfruta de la... Disfruta de la vida No No Uh, la anti sinergia ¡Qué horrible el pingpón, boludo! T'as un lacra, man Sáquemos Ceraldo de 3 kills, de 4 kills, 3 fue 5, ahi te aceleran si queres, donde? a ver acá, fuera la antisinergia de la muerte cambio de focus, focus garen yo creo que si hubieras tenido las 4 kills que te robó michelle los matabas a todos antes de que yo muera no me robé 4 kills, solo me robé una porque fui y le tiré el gancho sabiendo que lo iba a matar nosotros los negros no robamos, estuvimos prestadas a las cosas ya no quieren dar los que más portacán, ¿para que querías que me tire de cabeza? no he entendido no sé, pensé que tenía aaaaaay aaaaay casi, casi me cago muriendo no me cago, no rengages no, ni en pedo, ¿quieres que soy voluto? ¿te quieres que diga quien? 15 millones de universos y en uno la pegaba no fue éste obviamente pero en unos millones de universos hoy la que me parió me crucé el garen justo en la esquinita boludo o sea cosa de no poder saber dónde está antes de este estoy diciendo una tenacidad cuando tiene demasiada tenacidad por eso te digo no rinde varus contra esa cosa no te lo metes en el orto increíble compañeros no renguillea boludo y va a ir renguillea con 20 de vida michel andate como que renguille bueno hicieron la gran york dejaron a la dama de la muerte y fueron todos votos aquí en un poquito de un centro que tiene esto también no nico ahora el plan sería pusear pero pusear que me miedo de cuando sacas varón y estás en plata todos mis hijos en maria podríamos hacer dos meses está link y abierto el voto rey pero la estrategia de la verdad ahora es básicamente de todo medio vamos rápido si me acuerdo o en plata sacar el mal fai para iniciar el mal fai porque tu amigo tiene jazú lo más simple a veces es lo más efectivo van a venir que me queda poco crédito ok el plan es este te lo pateo lo jikunias no 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 tranqui aguantá que con el varón lo hacemos chan 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 oh oh poderoso y el chapar poderoso perca de oro a quien tenemos aquí a la más feroz bestia de batalla de la aldea de la hoja el poderoso y el poderoso poderosamente estúpido la concha de tu madre en los montes serpa en los montes serpa revimos también no te preocupes termina ahora bueno ya no tengo r así que estaba tratando de hacer una insect sin r boludo y una insect sin r esa está buena me voy a contar esa es nueva es de actitud típica del monje serpa amigo uepa a donde iba ni justicia chau te la ganes es fuerte pegas amigo uff que rico esta varus es más explotó dos veces el nexo de tanto poder muchas gracias por llegar hasta acá te mando un abrazo enorme y te deseo un excelente día o una excelente noche